Hola que tal amigos, aquí andamos desde Chicago, más o menos como a las 3 de la mañana a estas alturas y aquí andamos con todas las pilas todavía para invitarlos mañana a la Tweet Camp que tenemos con mis compas de estilo sucio por ahí en el Twitter, pues vamos a estar ahí con una dinámica muy importante ahí con todos los fans, ahí mis amigos y compañeros del grupo Enigma Norteño, ¡hay otro! Claro que sí, pues ya es hoy plebes, ya es hoy el Tweet Camp que tanto habíamos anunciado por nuestras redes sociales para que nos sigan en el Facebook de Enigma Norteno, en el Twitter, arroba Enigma Norteno y pues vamos a estar ahí con el Tweet Camp, con nuestros compas de estilo sucio desde aquí desde Chicago para que estén al pendiente, nos pueden pedir canciones, va a haber varias sorpresas vamos a rifar también unas playeras ahí de nuestros compas de estilo sucio ahí firmadas, autografiadas por Enigma Norteño Primeramente Dios ahí nos vemos, pues ya como dice mi compadre Kiri el día de hoy es la primera vez que hacemos Tweet Camp y pues qué mejor con mis compas de estilo sucio aquí en Chicago Illinovils, vámonos y puro Enigma Norteño ¡Hay otro! ¡Ajai!